¡Sonia! ¡Sonia, la 3! ¡La 3! ¡Venga, Sonia, la 3! Muchas gracias, ¿eh? ¡Sonia, la 3! ¡Sonia, la 3! ¿Qué tal es el examen? ¡Pues me di gracias a ti! ¡Pues ver! ¡No estaba mirando el profesor! ¡Ala! ¡Vete a tu casa a estudiar! ¡Vamos a jugarle al ser Armada! Alfonso Alarcón Muñoz Yo Ernesto Azuero Domínguez Presente ¿Ha pasado ya lista? ¡Espere! ¿Quién te ha dado permiso para entrar así? Que sea la última vez que entre de semana a mi despacho Lo siento Rosa, no volverá a ocurrir Rosa ¿Qué tal la mañana chicos? Sí ¿Entonces ahora sí tiene el cementerio? Sí, aquí nos vemos Pero queréis cajar sin ignorarme, no me ha visto dejar ni explicarme Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!